Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, hoy ya no os traigo el GTA V con este señor, tengo más skins y nada, espero que os guste, veo que os está gustando bastante la serie, así que nada, vamos a patrullar un poco, vale Bueno, pues vamos a patrullar, a ver que nos encontramos, hoy vamos a patrullar por la zona chunga, bueno chunga, por la zona mala, vale A ver que nos encontramos, hoy voy con un Volvo, vale, posibles disturbios Bueno, vamos a ir con las sirenas, a ver, a ver que nos encontramos Dejan pasar, vale, genial Uy A ver, por favor, dejan paso A ver, madre mía Ahora Vale Posible actividad Vale ¿En serio? Eh, no, 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 es que no puedo jugar así Vamos chicos, corre ¿Dónde vienen? Vale, vienen por allí Oh, que me ha dado Vale, vale, vale A ver chaval Ahora te vas a tirar al suelo Venga, tírate al suelo Pero ya, que me has quitado la gorra Con lo que me gustaba la gorra Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Hostia, pues a lo mejor me he pasado llamando a policías A ver Bueno, pues yo me subo Uy Espera, espera, espera Ay, que he tocado algo del De la tele Vale, ya está Es que no veo nada, eh Vale, ya está A ver ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno Pues Bueno, me han hecho que se han venido todos Pues la verdad es que el mod por dentro está muy chulo Sí Sí Se han currado Me gusta Vale Bueno Bueno, vamos a patrullar Otra vez A ver Que nos encontramos Eh Vamos ahí Vale Gracias Bueno Buah, es que Vamos a una zona Chunga, chunga, eh Bueno Chunga Anda, que yo también hablando ¿Qué pinta Moose aquí? Vale Bueno Vamos a ver Vamos Rupa Eh, eh ¿Qué hace? Venga, va Vamos Tira para allá Tira para allá Para allá Venga Tira para allá Que te van a atropellar Vale, va Tira para allí Venga Claro Va Mu Mu Tira para allá Tira para allá Venga Uuu Ay, Dios Ah, tira para allá Que te doy así Ah, tira para allá Vale Vale, estupendo Pues ya está Ala Hecho Vamos a continuar Patrullando Lo normal En vez de pasarte con un perro Te cruzas con una vaca Vamos a ir a este Venga, va Tengo ganas hoy de verla Vale, vamos a ir A un atraco A un banco Vale, vamos a ir Bueno, me tengo que meter por aquí Vale, en principio han cambiado la misión del banco A ver si es verdad Uff De que me ha ido De que me dé Hola No me pensaba que le iba a dar Bueno, me ha hecho algo En el coche Bueno Gracias Bueno Vamos para allá A ver que nos encontramos Tengo mods O sea, he puesto mods de British En todos lados Ojalá que hiciesen un pack de mods De la Guardia Civil O de la Policía de Argentina Me gustaría mucho Vale Bueno Pues estamos llegando Vale Pues ya hemos llegado Madre mía Están todos aquí Cambia de color Hasta eso Bueno Ey, ¿qué pasa? Vale Esto ya lo sabemos ¿Vale? Con la situación ¿Y qué queremos hacer? Que tenemos dos oficinas Negociar O entra con el equipo SWAT Y nosotros No negociamos Venga, vale Venga, vale El equipo SWAT También está preparado Vamos a entrar Por ahí Y ahora que yo diga Apretamos el F-11 Para quitar la alarma Y ahora que yo diga ¿Eh? Una Dos Y tres Vamos a entrar Vamos a entrar Vale, vale Ya entro yo Ya entro yo Vale, vale, vale Vale Hostia Me están dando Por detrás No, 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 no Lo sabía Dios Que rabia Siempre me pusieron Ay, Dios Si no fuese Están los bomberos Aquí Vale Tengo un tiro en la cabeza ¿Sabes? Vale Vale Voy a coger Sus armas Ya entro yo Hostia He matado No, no, no No quiero morir otra vez Vale Estoy concentrado Es que se están cargando a todos los rehenes ¿Sabes? Vale Vamos a entrar a ayudar a este Están todos muertos Vale Vale Vamos a subir arriba Es que Madre mía Como si lo tuviese planeado yo Vamos a bajar ¿Cómo puede ser? ¿Dónde va? Venga Venga chico Venga chico Va Fuera está la ambulancia Tira para allá Venga Corre Vale 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 Ahora vamos a salvar a esta Tío Me pone nervioso el tiro en la cabeza ¿Sabes? ¡Vamos! Vale Eso es por ahí arriba Eso es por ahí arriba Vale Que para ir para arriba Los de aquí abajo están muertos Hola otra vez Fíjate que se ha hecho hasta de día Para que veas A ver Vamos a echar Dios Por tu culpa Vamos a ir en primera persona Vale En principio no hay nadie Vale Vale Uy Lo siento señorita Pero sal fuera Que fuera está la ambulancia Ahora tú Venga Vamos Uy Lo siento señorita Va Fuera está la ambulancia Vale ¿Cuántos me quedan? Bueno aquí Vamos a ver Vale Ahí hay uno ¡Eh! ¡Hostia que susto me han dado! ¿Dónde han salido? Oh dios Que susto Me va el corazón A 200 Madre mía Va Encima que te salvo No me chilles Vale Pues vamos a salir Para afuera Porque parece Que ya no hay nadie más Mira Yo llego antes Vale Al final Todos estos han muerto Hostia madre mía Pero que tiene que salir Aún Mira Ya sale por ahí Tira para allá Para allá Allá está la ambulancia Tira Corre Yo te cubro Las luces del camión De bomberos Están muy chulas Vale Gracias Gracias Dios Están muy felices Están haciendo mi trabajo Sir Hola Madre mía Vaya balance Más Más malo Pues no tiene faena Ahora este Niña Vale Vale Vamos aquí Vamos a una colisión Dejas pasar Por favor Joder Vale Hostia Pues la colisión No vea Pone que no hay heridos Hostia Pues no sé Qué decirte Vale O sea Está Por Vale Pues No 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 A ver Hostia A quien estoy arrestando Vale Es que Parece ser Que esta chica Ha bebido Vale Oh Dios Que dolor Hola Usted que tal está Vale Bueno Pues Lo que sí que vamos a hacer A esta A esta también la vamos a detener Y tanto Lo que Vale Vale Y ahora Si Si me deja Vale 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 Pues Ay Que me falta finalizar esto Vale Pues vamos a patrullar un poquito más Una persecución A pie Pero no la veo Puede ser que sea este Tiene toda la pinta Va Corre chico Venga Oh Lo que le he hecho Ni se te ocurra Correr Ni se te ocurra Es que vamos Ni lo tengas pensado Vale Vamos a detenerlo Venga Venga Chaval Que bonita imagen Vale Pues Me voy Apago las luces Y continuamos Vamos a parar un coche Me apetece parar un coche Ese va muy rápido Vamos a pararlo Joder Si va rápido Vale Oh Ha parado bien y todo No me lo creo Suspects license Fight Four Five No Ocean Zebra Seven Seven Four No Vale Vamos a ver Vale He pedido que venga una unidad Vale Y que no Y que esté aquí De ayuda Vale Allí llega Y en principio Tiene que aparcar bien Vale Ya está aquí Pues Venga chicos Pues a ver He dicho que aprieta la G Se ha aprieta la G A ver que hacen ellos Vale 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 Vamos a ver Andrea Hernández Vale Pues ya está chica Te puedes ir Hostia Que he dicho que se baje No, no Que te puedes ir Vale Ya está Vale chicos Gracias Gracias por venir Vale Bueno pues ya está Me ha gustado Me ha gustado Bueno Bueno Que mal Attention All units Citizens report At Roadblock In downtown Attention unit One Lincoln Eighteen We have A traffic alert In Vinewood For possession Of drugs For sale Buah Pues no está lejos Ni nada Dispatch to all central units Citizens report At Roadblock In Rockford Hill Bueno Pues chicos Creo que vamos a dejar El Capítulo Por aquí Vale Así que nada Gracias por apoyar la serie Y nos vemos Mañana Mañana nos vemos Así que nada chicos Feliz verano Y nos vemos en el siguiente vídeo Con Así mejor Gracias por verano Gracias por verano Gracias.